Hola, ¿cuál es la tecnología que utiliza TotalPlay para brindar su servicio? Lo que es Telmex e Easy son empresas que brindan su servicio con tecnologías diferenciadas. En el caso de TotalPlay, brinda el servicio a todos sus clientes por medio de una sola tecnología. Es por eso que la publicidad de TotalPlay dice que 100% fibra óptica. Porque en todos los lugares donde tenga cobertura TotalPlay, es porque tiene esa tecnología. Este, en concreto ocupa una que se llama FTTH, que se escribe, bueno, son siglas de Fieber to the Home. Disculpen, se supone que me inscribieron a cursos de inglés cuando era niño, pero al parecer mi pronunciación ya le tira a pésimo. Bueno, esta oración en inglés se puede traducir como fibra a la casa o fibra hasta la casa. Así, alguna interpretación similar. La fibra hasta la casa lo que quiere decir es que llega la fibra óptica hasta tu casa. Esto como se hace, es igual a como lo hace Telmex, que maneja fibra óptica pura en algunas zonas. Como lo hace Easy, igual en algunas zonas. Cualquiera que ocupe esta tecnología, la FTTH, a nivel técnico tiene el mismo, ¿cómo decirlo? Funciona de la misma manera, entonces vamos a explicarlo. Este, aquí está la central, conocida como Última Milla, y la central distribuye este, a varios pueblos. Aquí hay un pueblo, aquí hay otro pueblo, aquí hay otro pueblo. De la central sale el cableado de fibra óptica, en concreto Telmex, bueno, sí, Telmex tiene sus propios postes, los famosos postes de madera, cafecitos. Lo que son las cableras como Easy, como Total Play, no tienen postes propios. Lo que hacen es que tienen convenio con Comisión Federal de Electricidad para rentar los postes de luz y poder colgar ahí su cablería. Entonces, en concreto, la fibra óptica de Total Play va viajando a lo largo de las calles, en la localidad que vayan a cubrir. Va viajando a lo largo de las calles, imagínense que estas son calles, a través de los postes de Comisión Federal de Electricidad. Y así lo hace para todas las localidades a las que vaya a cubrir. Vamos aquí dibujando calles ficticias. Todas estas son calles ficticias. Bueno, entonces, así es como viaja la fibra óptica. Llega en los postes todo. En determinadas zonas, de acuerdo a la investigación que hace el área encargada, determina dónde es mejor poner las terminales. Y ya que llega, hay ciertos postes, no todos los postes tienen terminales. Hay ciertos postes que tienen una terminal. Y ya en esa terminal suelen conectar 8 clientes. 16 clientes en algunos casos. Habría que investigar de cuántos tipos de terminales, o bueno, con cuántos puertos son las terminales que hay. De estas terminales que hay, cuáles son las que usa Total Play. Y si las usa a máxima capacidad, o nada más a cierta capacidad, o cómo funciona. Pero bueno, llega la fibra óptica por los postes hasta las terminales. Y ya. De la terminal, vamos a imaginar que estos rectangulitos feos son casas. De la terminal sacan la fibra óptica y llega hasta la casa. Por eso es que se llama fibra hasta la casa. Porque todo el camino que sigue el cableado es pura fibra óptica. No interviene en ningún, este punto, otro tipo de tecnología. Y ya aquí en la casa, esa fibra la conectan a una roseta óptica. Vamos a ponerle aquí, este, roseta. Ahí, déjenlo. Bueno, vamos a otro. Estamos, este, aquí en la casa. Entró la fibra a la casa. Llega a esta cosa que se llama roseta óptica. Y una vez que llega a la roseta óptica, ahí ya sale este, otro cablecito. Al modem. En concreto, este modem. Tiene nombre de. Modem óptico. Ahí. O. Bueno, aquí acentúe la O. Dicen que ya no se acentúan. O. O. N. T. Esos son, este, los nombres que tienen, este, el, ese es, bueno, no son los nombres. Ese es el nombre que tiene el, el, este, el, ¿cómo se dice? El aparatito, el modem. Modem óptico, ONT. ONT, este, significa, este, déjenme ver si me acuerdo. Es. Optical. Network. Network. Ahí. Ahí. Optical Network, este, Optical Network, este, Terminal. Esto significa ONT, Optical Network Terminal. Que en español sería, este, Terminal de Red Óptica. Si lo, si lo podemos, este, traducir de, de alguna manera. Este. Este, ¿qué otra cosa se me está pasando aquí? Eh. Esta, este, este, este tipo de tecnología, este, es, este, la más moderna que existe en la actualidad. La fibra óptica. Porque es la que más, este, este, la más eficiente. No tiene pérdidas de velocidad con las grandes distancias como lo tiene el cobre. Esta, la gran ventaja de esta tecnología es que el filamento por donde viaja, este, la información, lo que hace es que transmite fotones de luz. Entonces, por eso es que, este, este, la información viaja muy rápido y no hay pérdidas de velocidad en la transmisión y recepción de datos a grandes distancias. Entonces, bueno, esta es la, la tecnología que usa, que usa TotalPlay. En el siguiente video les voy a hablar de la tecnología que usa Easy. Y de esa, de, del video de Easy los voy a regresar a este video. Para los que llegaron primero en el video de Easy y no, y no vieron este video. Porque Easy ocupa la misma tecnología. De hecho, este, este, esto creo ya lo había, este tipo de tecnología ya lo había explicado en el video de Telmex. Solo que, como quedó algo largo, decidí volver, este, a explicarla a detalle aquí en este video de la tecnología que usa TotalPlay. Este, pues al final de cuentas, para que los que vieran directamente este video, entendieran de qué, de qué se trataba la, la situación. ¡Suscríbete al canal!